¡Lilandra! ¡Detrás de ti! No. Así no. Había olvidado mi mayor don. Escuchadme. La clase ya ha empezado. ¿Qué es esto? ¿Qué nos has hecho? Gladiador, por favor, levanta la mano si quieres preguntar. Respondiéndote, he usado mis habilidades psíquicas para trasladarnos a todos al plano astral. Ahora prestad atención. Es la hora de la lección de hoy.